Hola, mi nombre es Mireia Morante Falcón y soy su profesora de español. Qué importante es aprender a comunicarnos, ¿verdad? Dependiendo del modo como hablemos y del tiempo verbal que utilicemos, podemos dar a entender diferentes ideas y así expresar distintos sentimientos. ¿Qué les recuerda esto? ¿El paradigma verbal? ¿Cierto? Para comprender el paradigma verbal es necesario conocer los distintos modos. Así que acompáñenme por este viaje. ¿Ignacio? ¿Carolina? ¡Vamos! Chicos, les presento paradigma. Profesora, antes de iniciar este viaje es importante repasar las terminaciones de los verbos en sus formas no personales. Iniciemos con los infinitivos. Verbos terminados en ar. Soñar, mirar, amar. Verbos terminados en er. Comer, temer, barrer. Verbos terminados en ir. Vivir, partir, sentir. La segunda forma es el gerundio. Cuyas terminaciones son... Ando, yendo. Claro, como en amando y sintiendo. Y el tercero, profe. El participio regular con las terminaciones ado, ido, como por ejemplo, amado y sentido. El participio irregular con las terminaciones to, so, cho, como por ejemplo, escrito, impreso y dicho. Excelente explicación, profesora. Seleccione el modo verbal al que desea viajar. ¿A cuál modo verbal vamos primero? Al modo indicativo. Perfecto, pero antes recordemos que el modo indicativo es el que enuncia como real lo expresado por el verbo. El modo indicativo tiene dos formas. Forma simple y forma compuesta. La forma simple presenta cinco tiempos verbales que son... Presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, futuro y condicional. Y la forma compuesta presenta los siguientes tiempos. Pretérito perfecto compuesto, pretérito plus con perfecto, futuro perfecto y condicional perfecto o condicional compuesto. Veamos ejemplos de este modo verbal en su forma simple y compuesta. ¿Cuál verbo quieren conjugar en tiempo presente? Patinar. Bien, veamos el ejemplo. Yo patino todos los días. Es importante saber que el tiempo presente en el modo indicativo solo se encuentra en la forma simple. Ahora continuemos con el tiempo pretérito imperfecto que pertenece a la forma simple. Utilicemos el verbo acordar. Yo me acordaba del aniversario de mis papás. Veamos los tiempos de la forma compuesta. El primero es pretérito perfecto compuesto. Y recordemos que para la forma compuesta se conjuga el verbo haber más el participio. Usemos de nuevo el verbo acordar. Por cierto, ¿se han acordado que mi cumpleaños es mañana? ¿Y si conjugamos el verbo en tiempo pretérito perfecto simple? La verdad, yo me acordé del aniversario hasta noche, pero te compré esto. Veamos el tiempo pretérito plus con perfecto. Ahora conjuguemos en el tiempo futuro la forma simple. ¿Cuál verbo me sugiere? Entrenar. Bien, vamos al tiempo futuro con el verbo entrenar. Yo entrenaré todas las mañanas hasta el día de la maratón. ¿Qué tal si vemos el tiempo futuro perfecto? Ah, y no olvidar que pertenece a la forma compuesta. Y así, habré entrenado para estar bien preparado. Y para terminar, tenemos el tiempo condicional o condicional simple. Y el tiempo condicional perfecto o compuesto. Profesora, usemos de ejemplo el verbo comer. Viajemos al tiempo condicional o condicional simple, conjugando el verbo comer. Yo comería chocolates si no fuera alérgico. Y en condicional perfecto o compuesto sería. Si no fuera así, yo habría comido chocolates toda mi vida. Y así terminamos el modo indicativo. Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Conjuguemos el verbo amar en el modo indicativo. Vamos a conjugar en primera persona singular, yo. Tiempo presente, yo amo. Tiempo pretérito perfecto o compuesto, yo he amado. En pretérito imperfecto, yo amaba. En pretérito plus con perfecto, yo había amado. En pretérito perfecto simple, yo amé. En futuro imperfecto, yo amaré. Futuro perfecto compuesto, yo habré amado. En el tiempo condicional o condicional simple, es yo amaría. En el tiempo condicional perfecto o compuesto, es yo habría amado. Nos quedan dos modos verbales por explorar. ¿A cuál quieren ir? Al modo subjuntivo. Es el que expresa deseos y hechos que no se han realizado. Vamos al modo subjuntivo. ¡Llegamos! Recuerden que el modo subjuntivo también tiene dos formas. La simple y la compuesta. La forma simple presenta tres tiempos verbales que son presente, pretérito imperfecto, futuro o futuro imperfecto. Y la forma compuesta presenta los siguientes tiempos. Pretérito perfecto, pretérito plus con perfecto y futuro perfecto. Ahora veamos qué acción podemos conjugar. Profe, ¿qué le parece ejercitar? Bien, vamos a conjugar el tiempo presente en su forma simple. Ojalá me ejercite más. Probemos otro verbo. ¿Amar? Veamos cómo se conjuga amar en pretérito perfecto compuesto. ¡Ah! Recuerde que la forma verbal compuesta está formada por el verbo haber más el participio. Vamos a conjugar. No creo que nadie haya amado a mi Julieta tanto como yo. Ahora veamos en pretérito imperfecto en la forma simple. Si usted me amara, le daría hasta el cielo. Y en pretérito plus con perfecto, que es una forma compuesta, sería de la siguiente manera. Ay, mi Romeo, yo te hubiera amado si mi familia me hubiese permitido. Visto esto, pasemos a estudiar el tiempo futuro o futuro imperfecto con el verbo ser, en la forma simple. Ojalá fuere más alto. Así, yo sería un bombero. ¿Y cómo es en el tiempo futuro perfecto en la forma compuesta? Veamos. Una forma de comprobar si el tiempo verbal pertenece al modo subjuntivo es anteponer la palabra ojalá a la oración, así como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. ¡Pruébelo! Llegamos al final del modo subjuntivo. Los invito a repasar los contenidos. Ahora repasemos el modo subjuntivo, conjugando el verbo amar. Tiempo presente, yo amé. Tiempo pretérito perfecto, yo haya amado. En pretérito imperfecto, yo amara o amase. En pretérito plus con perfecto, yo hubiera o hubiese amado. En el tiempo futuro o futuro imperfecto, yo amare. En el tiempo futuro perfecto, yo hubiere amado. Profesora, el combustible se está agotando. Tranquilo paradismo, ya falta poco. Ahora vamos al tercer y último modo. El modo imperativo se usa para expresar un mandato, exhortación, ruego o convencimiento. Venidos del modo imperativo, este solo se puede conjugar en el tiempo presente, en la segunda persona del singular y plural. Ayúdenme con ejemplos. ¿Qué se les ocurre? Mándeme un mensaje de texto. Durma hace temprano. Bájale el volumen a la música. Haz tu tarea. Bien, estos ejemplos están en modo imperativo. Profesora, repasemos el modo imperativo. Espero que haya entendido el modo imperativo, sin olvidar que solo se conjuga en tiempo presente, en segunda persona, singular y plural. Con el verbo escuchar y utilizando el típico voceo de Costa Rica, el resultado es escuchar. Si lo conjugamos con el usted, escuche. Espero que les haya gustado nuestra aventura con el paradigma verbal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.